¡Algo para tener en cuenta! ¡Por mi talento yo río! ¡Ciezo el coño así caliente! ¡Ciezo aquí yo río! ¡¿Quién no lo dará? ¡Penso a dirme! ¡Con eso va a ser tan feo! ¡Yo vine con el trofeo y sin algo pienso irme! Hola, ¿qué tal mi gente? Esta es la final de Piqueria en el municipio de Difícil Magdalena, estrenando plaza gracias a la gestión del alcalde David Farelo Daza. Un saludo para toda la gente dificilera de la región de Ariguaní. Esta final es entre J. Campo de San Juan y Haider Daza, quien es paisano del también. Gracias por su comentario a Hugo Nelson Sierra. Vamos a escuchar esta Piqueria. Inicia Haider Daza. Tres versos libres, tres días forzados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué tiene el reflejo si hay nuevas ideas propones? ¿Por qué viejo si hay nuevas ideas propones? Y hoy la juventud se impone antes de partearte viejo. Y hoy la juventud se impone antes de partearte viejo. Ando para tener de cuenta, porque está lento y obrido. Ando para tener de cuenta, porque está lento y obrido. Llevo el coño así caliente, llevo aquí y obrido. Llevo el coño así caliente, llevo no y aquí sin grito. No lograrás verse a mí, no lograrás verse a mí, con esos versos tan feos. Yo vine por el trofeo y sin él no pienso irme. Yo vine por el trofeo y sin él no pienso irme. Pero no se lo va a ganar, testigo yo pongo a Dios. Pero tendrás que robar, porque me rogamos yo. Pero tendrás que robar, porque me rogamos yo. No te lo voy a robar, no te lo voy a robar, porque yo tengo el reflejo. Y este me empieza a ganar, cantándome versos viejos. Y este me empieza a ganar, cantándome versos viejos. Y este me empieza a ganar, cantándome versos viejos. Se autoriza la tarima. ¡Judio se ha rey anterior! ¡Judio se ha rey anterior! ¡Dónde está que no se asoma! ¡Que se suma por favor y me trague la corona! ¡Que se suma por favor y me trague la corona! Se dieron estos dos gallos, pico y espuela en tarima. Yo sí quedé complacido con el conjunto de planta encabezado por Maribel Cortina. ¡Qué cosa tan bonita! Engrandece la piqueria. Aquí viene el pie forzado. Pie forzado aquí en la tierra del sol. Pie forzado aquí en la tierra del sol. Estamos estrenando presos aquí en la tierra del sol. Casonando la colión, casonando la colión. Lo digo con inversiones, también escucha canciones aquí en la tierra del sol. También escucha canciones aquí en la tierra del sol. Yo te pido bendición, yo te pido bendición. Concentré a Chile y ayer para colonizar el rey. Aquí en la tierra del sol. Para colonizar el rey. Aquí en la tierra del sol. Pero tú eres un chamón y como ya te equivocaste. Tú mismo te eliminaste. Aquí en la tierra del sol. Tú mismo te eliminaste. Aquí en la tierra del sol. Dice mi hijo de la profina. Lo digo del corazón. Estoy hablando de un día. Aquí en la tierra del sol. Estoy hablando de un día. Aquí en la tierra del sol. Aquí en la tierra del sol. Esto es para que respete. Aquí en la tierra del sol. Dice el hombre que incodiza. Lo digo del corazón. Ya es verdad en tu paliza. Aquí en la tierra del sol. Ya me clavaste paliza. Aquí en la tierra del sol. Aquí en la tierra del sol. Aquí en la tierra del sol. Muy bueno este espectáculo. De la final de piquería. Del difícil Magdalena. Ya saben. Contraten a los verseadores. En sus eventos. Y sigan a Tele Arihuaní. En Facebook.